Quiero decir una cosita que es muy importante y yo sé que va a haber algunos que no les va a caer bien lo que voy a decir. Nadie que no sea químico se atrevería a hablar de química o a escribir de química. Nadie que no sea médico, y felicito hoy en el día de los médicos, que no sea médico, se atrevería a abrir el pico si no es médico. Sin embargo, sobre la historia, yo soy profesora de historia, el único título que tengo es profesora de historia secundaria recibida en el Instituto Superior del Profesorado, que ahora es una carada, producto del menemismo, pero que era brillante. Y el señor Pacho O'Donnell, que yo no le niego que el tipo se gane la guita como se le cante, o el otro gran jugueta que comercia con la historia y encima saca a guita el tipo ese que escribe, no me sale el nombre ahora, pero una vez hasta, bueno, uno que estaba con Cristina, pero a veces está con todo, ¿no? Bueno, yo simplemente quiero recomendar esto. Piña, piña no. Piña, sí, piña. Que una vez yo lo crucé a la calle a la noche y le dije, mira, vos un día de estos, que vas a terminar, sos un prostituto de la historia, perdón, un hijo de puta, que comerciaz con los próceres. Bueno, este libro, quiero recomendar este libro. ¿Qué dijo, querida? Cualquier cosa que yo después, como profesora de historia, me las tengo que rebuscar, porque sega la historia, no saben un carajo de nada y repiquen como loros y galanguitas. Este año fue el segundo centenario de la independencia. Yo cuando lo vi entrar a Macri con esas patas sucias, a esa honorable y sagrada casa de Tucumán, que yo le pude el honor de ir, porque siempre que iba a ir, y a mí aparte yo no me tomo en cola la cosa de los cero, me la tomo en cero. Fue una vergüenza este vicentenario. Así como fue una maravilla increíble, el 25 de mayo con Cristina, con ese vicentenario, ahora tendría que haber estado en vez de el hijo de la república de la república de esta manera, y ni siquiera tenemos banana como Ecuador. Porque eso hemos pasado. Este libro, 1816, ¿de qué cruza de este año? La trama de la independencia. Nuestra independencia, ¿cuándo se declaró? Fue la primera. Yo soy artista a muerte. Pero en 1815, no se declaró ninguna independencia. La primera independencia fue la nuestra. Y en las peores circunstancias, esos hombres tuvieron el valor y la ganadería de declarar la independencia y en el acta pusieron. Sé, porque el acta dice, como todos los demás movimientos americanos habían sido vencidos, porque en 1810 es un reguero de pólvora que se independizó en todas las colonias, pero la nuestra fue la única que se... siguió adelante, pone, declaramos la independencia de las provincias de Sudamérica, dice el acto mencionando el intermedio. Entonces, este libro yo simplemente lo le dieron. Si quieren leer, este señor es historiador. Este es... Este es... ¿Qué es el libro? El programa Gabriel Dimedio. Sí, claro. Bueno, 1816, es la trama de la independencia. Este es historiador. Es que no es Yanadoti, que yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Yo soy nadie, porque es una historia. ¿Cuál es usted? Este tipo es historiador, ¿eh? No es ni Paco Donner, ni el que era una hambrienza, ni todos esos que agarran la guitarra y le daban, y le daban, y hacen un daño terrible. Porque cuando uno hace una interpretación mala de la historia, luego hace una mala interpretación de la policía y termina votando en un Hitler, por ejemplo, o un Macri. Entonces, no es una joda tocar guitarra con historia. Disculpen los negros, pero a mí esto me pone muy mal. Aparte estoy, bueno, con lo de Cristina, evidentemente, estoy deprimida. Pero, por favor, la historia es nuestra. Gracias.